Putin convoca el plebiscito sobre su permanencia en Kremlin para el 22 de abril. Esa será la fecha en la que los rusos votarán una reforma constitucional que le permitiría seguir en el poder hasta 2036. ¿Aprueba usted los cambios a la Constitución de la Federación Rusa? Será la pregunta que deberán responder según el decreto presencial. Los rusos contestarán sí o no a un solo proyecto de reforma constitucional, aunque realmente se trata de casi 200 enmiendas. Ante la posibilidad de aplazar la consulta popular debido al coronavirus, Putin matizó justo después de firmar el decreto que la votación se celebrará solo en caso de que lo permita la situación epidemiológica. El número de infectados se ha cuadriplicado en la última semana y está ahora en torno a los 120 afectados. Es por eso que las autoridades rusas han tomado una serie de medidas para contener la propagación del COVID-19, como el cierre de fronteras y las cuarentenas obligatorias para ciudadanos procedentes de los países más afectados por la pandemia.